Toca el turno de las consolas como tengo la play 5 y las series x os voy a dar un poco las pautas más correctas para configurar todos los modos de imagen que nos podamos encontrar en una y en otra bueno pues nada toca configurar las consolas tanto las series x como playstation 5 entonces vamos a encender primero las series x y bueno en la interfaz de de la consola está en sdr con lo cual lo primero que vamos a hacer para pre configurar el sdr digamos será establecer su modo de imagen porque he puesto yo filmmaker mod vale pues porque digamos que ya lo tenemos configurado como debe ser en señal sdr y ya sabéis que estos televisores tienen la gran ventaja de que puedes tener el modo de latencia baja en cualquier modo de imagen entonces al tener ya configurado el modo filmmaker con los vídeos anteriores prácticamente se basa en seleccionar este modo y comprobar que tenemos activado sobre todo el modo de latencia baja tanto en la consola como el televisor que eso lo podemos hacer a través del optimizador de juegos aquí en imagen viendo que está por ejemplo el vr está activado entonces eso significa que el modo de latencia baja está 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 correcto está correcto entonces digamos que es el modo de imagen que yo utilizo en la xbox la configuración de la propia consola bien aquí vamos a fijar sobre todo varias configuraciones como este televisor permite lo máximo posible la resolución se la vamos a dejar en 4k la refresco a 120 hercios bueno detalles de televisión 4k va a poner los tics todo en verde y en modos de vídeo prácticamente vamos a dejar todo activado salvo este de aquí el de permitir y cc 422 el resto todo activado vale aquí lo vamos a dejar en 8 bits aunque aunque haya gente que aconseje ponerlo incluso hasta en 12 bits esto es para la señal sdr y la señal sdr va a ser siempre en 8 bits aunque lo pongamos en 10 bits no vamos a tener no vamos a tener una ventaja clara espacio de color en estándar porque si lo ponemos en la ventaja clara porque si lo ponemos en pcr gb digamos que lo correcto es estándar el rango de vídeo de vídeo en limitado limitado estándar PC rgb completo está en la línea de las dos pero lo lógico es limitado y estándar vale y ya está entonces sería así vale tema hdr bien como hemos activado el modo de vídeo permitir de la división en tanto en streaming como como en juegos si lanzamos cualquier juego este por ejemplo va a saltar directamente en dolby vision bueno pues es que aquí no hay que configurar nada porque dolby vision hace todo el trabajo por nosotros no tenemos que configurar imágenes más allá del propio juego que a lo mejor lo veamos más oscuro más claro pero eso ya son controles del propio juego y cada juego tiene su propio control la inmensa mayoría de juegos se va a ver correctos en el caso de que haya algún juego porque puede haber algún juego que esté forzando en hdr podemos pre configurar digamos esa esa posibilidad como lo hacemos pues es muy sencillo en calibrar hdr para juegos en cuanto le demos va a salir arriba a la derecha el iconito de hdr y aquí digamos tenemos tres pasos de configuración vale aquí es importante aquí probablemente no porque este es el digamos para definir el nivel de negro más más oscuro por así decirlo pero en estos dos siguientes pasos digamos que hay dos rutas por decir por así decirlo el mapa de tonos dinámicos bien aquí es importante si optamos por el camino de de utilizar el dtm el mapa de tonos dinámico lo que hacemos es temporalmente apagarlo configuramos estas dos pantallas esta y la siguiente esta que sale aquí vale y una vez que tenemos ya está al final esta imagen final lo encendemos que vais a ver que hay diferencias entre apagado y encendido vale en el caso de coger y tomar como opción hg y g que yo personalmente pues no lo aconsejo pero bueno yo os doy la opción en ese caso lo que tenéis que hacer es exactamente lo mismo configuración avanzada brillo y el mapa de tonos dinámicos que está apagado lo pasamos a hg y g y sobre este modo es sobre el que configuramos los patrones que se ven aquí este y este vale si yo cambio de hg y g apagado y luego después ha encendido vais a ver que las diferencias son bastante notables porque porque con hg y g ajusto sobre estos niveles porque ahora mismo lo tengo ajustado digamos para para el mapa de tonos dinámicos o apagado y en el caso de apagado o encendido el mapa de tonos dinámicos digamos tal como lo tengo yo configurado está optimizado para para esto yo porque no recomiendo utilizar esto pues porque todos los juegos no hacen uso de es de esta opción y puede ser que tengáis problemas lo bueno es que como os he dicho antes la consola la tenéis preparada para dolby vision y realmente no tenéis que preocuparos de nada prácticamente con todos los juegos van a conmutar a dolby vision y no tenéis mucho que tocar más allá de eso y a nivel de la imagen básicamente sería eso si pasamos a la ps5 que la voy a encender y automáticamente nos pasará a ella la ps5 bueno en la interfaz de la ps5 la tengo puesta forzada en hdr con lo cual pues aquí en este caso lo tengo en optimizador de juegos porque porque el filmmaker mod aunque le puedo utilizar veis claramente que no hay no hay diferencias que podría utilizar el film maker mod porque el lag es el mismo al ya tener el vr digo el a l l m disponible digamos que puedo utilizar cualquiera de ellos yo para eso soy muy maniático y el optimizador de juegos lo clono para el filmmaker mod si es que me da igual que utilice uno u otro porque se van a ver exactamente iguales bien la configuración de la consola aquí pues bastante sencilla también nos vamos aquí a pantalla de vídeo la resolución aunque está puesto en automático pues está en automático o lo vamos a forzar a 2160 p realmente si es da igual el vr en automático la salida 120 hercios en automático el a l l m en automático todo es que está todo en automático el color en hdr yo le he puesto siempre siempre activado porque realmente siempre juego en hdr prácticamente el rango rgb en limitada porque pongo el rango rgb en limitada por la misma razón que he puesto en limitada también en la consola aunque tengo aquí automático recomendado el problema es que al hacer esto digamos la consola pasa a niveles de rgb 0 255 y puede ser que el televisor pues se lía un poco con él con el tema de rango de color porque no lo detecta realmente automáticamente yo lo mismo le pongo automático y me cambia vamos a ver aquí en este caso ya como lo tengo puesto el limitado en la propia tele no me cambia el color pero si en el si en el televisor lo tenemos como automático el problema que nos va a suceder es que nos va a coger vamos a ver porque si lo ponemos en completo ilimitado vais a ver que la imagen clarea vale esto es incorrecto y si aquí le ponemos en completo estando dentro del limitado automáticamente nos va a pasar en automático veis veis como se ha vuelto loco el menú en realidad la imagen del televisor ha pasado al limitado y la del rango rgb está en completo por eso os digo que lo correcto es pasarlo delimitado al alimitado y si lo ponemos en automático automáticamente lo va a pasar al limitado pero puede ser que si aquí lo pasamos lo lo dejamos en automático veis lo va a hacer mal aquí por ejemplo ya lo ha hecho mal cuando le pasamos en automático y le forzamos en el limitado veis está mal ese es el problema que hay por eso siempre aconsejo tenerlo en limitado 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 es por eso nada más y una vez que ya nos excepcionamos de que la señal está en limitada el ajustar hdr es el mismo camino que hemos hecho en la xbox es decir aquí tenemos de nuevo las dos opciones en configuración avanzada en brillo en mapa de tono dinámico si elegimos el camino de hg y g pues directamente seleccionamos configuramos con la consola el famoso solecito y en el caso de que obtenemos por el camino del mapa de tono dinámico primero apagamos configuramos y luego una vez que haya finalizado se lo encendemos es muy sencillo de verdad una vez que entendáis el concepto ya estaría ya estaría listo y ya estaría ya esta sería la configuración de las dos consolas bueno pues eso es todo ya si quieres ir al siguiente vídeo de configuración ahí lo tienes